Este es un tema que nos gusta mucho a los dos y de hecho es que yo aprendí esta música el año pasado cuando el mismo maestro de Derecha se fue a Paraguay a tocar en un festival y yo con mi profesor Martín Mortillo sacamos así de oído con la ayuda del maestro Abdul también entonces vamos a tocar este tema para cerrar el festival y muchísimas gracias a todos por el aplauso y gracias 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 Gracias